Oigan, fíjense, vamos a hablar de bellezas, bellezas eternas. Aparte de ustedes, de la señora Maribel Guardia, que sé que ella tiene el secreto de la belleza eterna. Lourdes Munguía dejó a sus seguidores boquiaverso, boquiabiertos. Es que así te dejó, sí, como no. Así, así, chequenla, chequenla, chequenla. Justo hablábamos de ella también, cuando hablamos de Maribel, que Lourdes Munguía también es una mujer bellísima, pero la disciplina que tiene es dificilísima. Por ejemplo, a mí me contó que hace años que no come carne roja. No se desvela. No se desvela. No toma alcohol, cuida su alimentación. Siempre está o con una pamela, porque no le podemos decir sombrero, trata de no caminar donde hay sol. Entonces, no, pues yo no puedo. Esa disciplina no la conozco. ¿Sabes quién es muy de esas? ¿Quién? La Mónica Noguera. Que se cuida mucho también. Ah, pero ya últimamente sí se desvela. Pero se desvela no tan tarde. Bueno, sí, a las 8 ya es como las 4 de la mañana. Ya cuando llegas a un lugar y está Mónica Noguera, a las 9 y media de la noche, ya está dando bostezos. O sea, ella vive parte de Puerto Escondido. No sale, creo que no conoce la playa. ¿En serio? Sí, porque no toman el sol. No toma el sol. Además de que usan capas de bloqueador. ¿Pero ella toma alcohol? Toma vino tinto. ¿Y eso dicen que es bueno incluso hasta para el corazón? Que para el resveratrol, no sé. Pero es una profesional Mónica Noguera. Muy respeto. De la belleza, por eso se ve tan guapa. Igual que Lourdes, igual que Maribel. O sea, creo que es un precio muy alto, pero las profesionales lo pagarán. Bueno, Ana es muy disciplinada. Hasta en domingo hace ejercicio. Sí, pero no tanto, porque yo de pronto sí como cosas que me gustan. Oye, a ellas no les gustan las cosas pecaminosas y deliciosas. ¿No ves que dicen que Lourdes solo come pastel una vez al año? Ajá, no, yo no puedo tanto. Yo cada vez al año es domingo. Yo como la película se dice feliz, feliz, no cumpleaños. Yo me trago el pastel cuando no es mi cumpleaños. Es correcto.